Hola, mi nombre es Werner Fett, diseñador gráfico con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de marcas y dedicado al branding. Hoy día veremos cuatro puntos fundamentales para el desarrollo de proyectos de identidad y construcción marcaria. Lo primero que veremos es la definición de brief. ¿Qué es lo que es el brief? El brief o briefing es un documento informativo que contiene la información necesaria e imprescindible para poder desarrollar y planificar un proyecto de mejor forma. ¿Cómo se puede hacer un buen brief? El buen brief es muy importante poder desarrollarlo de buena forma y así poder entregarle a los proveedores la información suficiente para poder ejecutar de mejor manera el proyecto y tener mejores resultados. ¿Qué pasa cuando el brief está mal desarrollado? Los esfuerzos se pierden y se diluyen y en general los proyectos terminan siendo más largos, de mayor extensión y se terminan confundiendo ciertos deberes sobre el proyecto. ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para ejecutar un buen brief? Lo primero, el objetivo del proyecto. En primer lugar, es imprescindible transmitir el objetivo del proyecto y trazar una estrategia de desarrollo. Este punto condiciona de forma importante el desarrollo del proyecto y los resultados esperados. En este punto, nosotros debemos ser estratégicos y debemos saber poner sobre la mesa toda la información necesaria para poder desarrollar el proyecto y transmitírselo de mejor forma a los proveedores. ¿Cuál es el segundo punto para ejecutar un buen brief? El público al cual va dirigido. Todos sabemos que una de las condiciones importantes para comunicar dentro de la comunicación de marca es identificar la audiencia que queremos que recepcione nuestro mensaje, nuestra campaña, nuestra marca o lo que nosotros estemos desarrollando. Entonces, es muy importante que determinemos esa audiencia para poder determinar también canales de comunicación, los cuales serán fundamentales al momento de salir al mercado. El tercer punto es la descripción de la empresa o institución. Debemos entregarle a nuestros proveedores de mejor forma la definición de esta empresa o esta institución. Incluir una gran descripción de la empresa o institución en el brief es fundamental. Para conocer el enfoque, los valores y la personalidad de la entidad. Detalles que son muy importantes a la hora de realizar una propuesta creativa o en la que la comunicación y el diseño tengan un papel importante. El punto número cuatro son las necesidades específicas. En ocasiones, el cliente ya tiene claras algunas de las características u orientación del proyecto. Si es así, el cliente deberá especificarlo en el brief para el óptimo desarrollo de las etapas del proyecto. Es muy importante que esas necesidades se especificen en una lista, en un listado, el cual debe ser entregado a los proveedores para ver cuáles son los puntos que abordarán durante el desarrollo del proyecto. En el punto número cinco, debemos ver las limitaciones del proyecto. Ocasionalmente puede suceder que, por la industria o el sector de la institución, su historia, valores, etc., hay algunas limitaciones o condiciones en el desarrollo del proyecto. Si el proveedor no las conoce o no tiene por qué conocerlas, es importante dejarlas por escrito y así obtener un mejor resultado. En el punto número seis, y un punto muy importante, es el presupuesto. En caso de que ya haya un presupuesto definido para el proyecto, es importante reflejarlo para que la propuesta se adecue a lo que el cliente puede pagar. Sin embargo, no es imprescindible, ya que muchas veces lo que se busca es tener diferentes propuestas con su correspondiente presupuesto. En el punto número siete, está el timing o tiempos de entrega. Este punto es fundamental para poder ejecutar un muy buen desarrollo del proyecto y que sea muy estratégico. Cómo poder valorar un proyecto de manera más precisa, es muy importante tener en cuenta cuáles son los plazos de ejecución del mismo. Esta información permite al proveedor valorar mejor los recursos que necesitará y facilita su planificación y organización. En el punto número ocho, tenemos el look and feel o el estilo visual con ejemplos. Esto está muy relacionado al mundo del diseño. Si tenemos una idea de la estética que estamos buscando, debemos señalarla en el documento. Resulta de mucha utilidad incluir imágenes de referencia, las cuales guiarán a la búsqueda de ese estilo esperado. Colores, formas, imágenes, tipografías, todos esos códigos visuales que nosotros estamos esperando, son de gran ayuda para poder realizar un proyecto de mejor forma. En el punto número nueve y final, encontramos las especificaciones técnicas. El diseño debe adecuarse al formato en el que vaya a presentar. Por ello, es importante señalar las especificaciones técnicas del diseño que queremos que nos entregue. O, si desconocemos estos detalles, señalar qué uso se va a dar al diseño. Si va a ser impresión, si va a ser diseño web, un proyecto de señalética, cuáles van a ser esos soportes técnicos y específicos, los cuales el diseño deberá cumplir ciertos requisitos para ser implementado. Como resumen, podemos decir que a mayor claridad, mejor resultado. El brief es un documento fundamental. Es ahí donde se ponen todas las reglas del proyecto. Es ahí donde uno pondrá los objetivos y los objetivos esperados que debes entregar el proveedor. Es por eso que este documento es fundamental a la hora de ejecutar un proyecto. En el próximo módulo hablaremos de la conceptualización.